En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Morelia está lista para la tradicional corrida de feria que se llevará a cabo el 11 de mayo en el Palacio del Arte de Morelia, Michoacán. El cartel que anunció este viernes Octavio Castro, el santanero, en un desayuno con los medios, está confirmada por la figura del toreo Eulalio López, el sotoluco, el diestro Arturo Macías, el cejas y el arte exquisito del moreliano Pepe López, que después de dos años de no torear en Morelia, vuelve a vestir el traje de luces. Un torero que sigue siendo la figura número uno de México, nuestra figura de México, como es Eulalio López, el sotoluco, luego viene un torero que es todo pasión y todo entrega, como es Arturo Macías, el cejas, y obviamente pues un torero local, el arte exquisito de Pepe López, con una corrida preciosísima, de primerísima calidad, del ganadero potosino Jorge Hernández Andrés. El cartel bien redondeado ha generado gran expectación, dos de ellos, Eulalio López y Arturo Macías, tendrán su última presentación en Cosos Mexicanos, preparándose para partir esa misma noche a la tradicional Feria de San Isidro, que se realiza en la Catedral del Toreo, las ventas en Madrid, España. Las expectativas del moreliano Pepe López son altas para esa tarde de luces en Morelia. Contentísimo, con una gran ilusión, Morelia para mí es un gran compromiso, siempre lo ha sido y la verdad que esta es una tarde muy especial, porque tengo tiempo sin ponerme el traje de torear, sin vestirme torero, por distintas situaciones, cambié de administración, no funcionaron las cosas como yo quería, y hoy me encuentro renovado, con una gran ilusión, con una gran administración, con un gran equipo y con una fe con Dios y conmigo mismo. Pepe López reprendió su compromiso con la afición taurina michoacana. Una corrida, la verdad, muy bien presentada, eso es algo que a mí también me da mucho gusto, porque vuelvo en verdad con una corrida de toros, la corrida promediará 470, 480 kilos sin problemas, y la verdad que eso también me da una gran alegría, de que van a ver una corrida de toros, van a ver a matadores de toros, y que es un compromiso muy muy importante para mí ese día. Los tres matadores despacharán un encierro bien puesto, con un promedio de 480 kilos en los costillares de la escrupulosa ganadería Saludicina de Jorge Hernández Andrés. Es una ganadería que la fundó mínimo hace 35, 40 años Jorge Hernández Andrés, ellos son una dinastía de rejoneadores, el padre del actual Jorge Hernández Andrés, que es el propietario de la ganadería. Octavio Castro del Santanero anunció innovaciones en la preventa. Y los precios vamos a hacer una innovación por primera vez, por lo menos aquí en Morelia sí, van a tener un costo menor en preventa, y el día de la corrida van a subirse. La barrera de primera fila va a costar 500 pesos en preventa, y luego de ahí baja 25 pesos todo. Y las últimas filas son para la gente que tiene menor economía en sus bolsillos, y también pensando en ellos, pues las entradas van a ser desde 100 pesos. Grandes toreros y grandes son las expectativas que ha generado en la capital michoacana esta corrida de Postín. Con información de Ricardo Carrión, Informa Cuasar TV.